En esta ocasión haremos una receta que a todos en casa les encantará, muy fácil de preparar y económica. Hagamos buñuelos. Para aproximadamente 80 buñuelos necesitas los siguientes ingredientes. Una bolsa de harina para buñuelos, un litro de aceite, dos huevos, una cucharada de polvo de hornear, un kilo de queso previamente morido y una pizca de sal. Empezamos a mezclar los ingredientes, dejando por último el polvo de hornear. Agregamos agua considerablemente hasta obtener una masa perfecta. Mientras calienta el aceite, hacemos la forma del buñuelo, del tamaño que desees. Cuando ya el aceite esté suficientemente caliente, ya se pueden echar los buñuelos. Ya puedes disfrutar de los buñuelos.